Muy buenos días amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 25 grados durante el día, nublado y cielos despejados durante la tarde, tendremos una mínima de 6 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 23 grados durante el día, mayormente despejado, contamos con una mínima de 3 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 25 grados durante el día, mucho sol el resto del día, contamos con una mínima de 1 grado durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 27 grados durante el día, mucho sol, tendremos una mínima de 3 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 25 grados durante el día, sol radiante y contamos con una mínima de 9 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 26 grados durante el día, sol el resto del día para que tome sus precauciones y contamos con una mínima de 6 grados durante la noche, 0% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 25 grados durante el día, nuevamente mucho sol, tendremos una mínima de 6 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales en Facebook como en Salmantino, en Twitter e Instagram como arrabasalmantinomx, en la página fue como salmantino.mx y te recuerdo mi red social Arely Hernández Montenegro y recuerda si te quieres mantener en buen estado, contáctame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!